Música Te aprovechas de mi porque sabes que me tienes Yo cruzaba tus cielos y quebraste mis amas Me entregué en tu peluca y en tu trampa Corazón herido, medida en tus manos Me tienes cautiva, tú me haces daño Te aprovechas de mi Te aprovechas de mi porque sabes que me tienes Y besando mis labios, te tuviste mis pasos Esa machito dame que ven tu playa Naufrague en tu cuerpo Esa madrugada Me perdí en tus brazos, tú me haces daño Te aprovechas de mi Con una sola de tus manos puedes tocarme Destrozarme Con una sola de tus manos puedes herirme Acariciarme Puedes llevarme donde quieras Con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes Y que no quiero soltarme Te aprovechas de mi corazón Te aprovechas de mi corazón Te aprovechas de mi porque sabes que me tienes Siempre he sido la tonta que regresa a tu lado Siempre he sido la tonta que regresa a tu lado Tocarme donde quieras Una sola de tus manos Porque tú sabes que te quiero Y que no puedo soltarme Con una sola de tus manos Con una sola de tus manos puedes tocarme Puedes destrozarme 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 Destrozarme